Dentro de los protocolos que hoy nos permite el COVID, estar volviendo a encuentros a campo es algo muy lindo porque podemos intercambiar con el productor, saber cuál es su demanda y pensar de acá en adelante qué híbrido va a hacerle llegar para cada productor y cada lote. Un año donde en lo climático exhibe cuál es la potencialidad de los materiales en el maíz y KWS tiene bastante para contar en eso. Bueno, la realidad que sí fue un año que ya se sabía que iba a ser un año niña si bien en lo que es centro norte de provincia de Buenos Aires llovió bastante mejor que en el resto de las regionales del país fue un año donde apretó mucho el agua, principalmente en floración tanto para lo que es fecha de siembras tempranas que es donde vemos un menor porte de los híbridos en general pero realmente que en estos años complicados tengamos muy buenos rendimientos ya sea a nivel de lote como a nivel de ensayo nos habla un poco más que del potencial sino de la estabilidad de los híbridos en estos años complicados que todos tengan una espiga y que estemos cosechando buenos rendimientos realmente es algo muy bueno. Ingeniero, nos metemos en el capítulo de algunos híbridos que están aquí en este ensayo en 9 de julio sobre la Ruta Nacional 5. ¿Qué nos puede contar? Mirá, la empresa hoy está mostrando en este ensayo parte del porfolio lo que nosotros llamamos la plataforma Vos Elegís que es una plataforma donde la empresa tiene dos líneas de selección una línea de selección específica para silo y una línea de selección específica para grano lo que es la plataforma específica para silo en este ensayo puntualmente estamos mostrando a KM4360 Gelestack que es nuestro híbrido por excelencia para picado en fecha de siembra temprana es un híbrido de excelente rendimiento en materia seca digestible muy estable a través de los distintos ambientes podemos ir a buscar estabilidad como también podemos ir a buscar potencial los picados este año en la zona están alrededor de los 40-45 mil kilos de materia verde realmente muy buenos datos para, como decía hoy, el año que apreteó bastante en la seca lo que se destaca este híbrido es que tiene gran producción de materia seca digestible lo que se traduce en leche y en carne además es un híbrido que nos permite optar por densidades medias que frente a estos años complicados no va a resignar densidad por sembrar alguna planta menos y otra característica que tiene es que es un híbrido que tiene una amplia ventana de picado y en estos años donde la mayoría de los híbridos se empiezan a removilizar por una cuestión de estrés hídrico y térmico 4360 se mantiene verde esperando la picadora ¿Qué otros materiales están exponiéndose aquí y cuyas respuestas han sido más que positivas? en lo que es la plataforma de grano presentamos principalmente a KM3916 en este caso la versión Viptera que es nuestro híbrido por excelencia de potencial de grano es un híbrido ya de estructura más granífera, más erectófilo, inserción de espiga baja con una coloración de grano más colorado es un híbrido que nos permite hacer un manejo de densidad en función del ambiente es un híbrido que se adapta muy bien a altas densidades muy estable, o sea que nos va a permitir tener estos años complicados muy buena producción de grano y se destaca principalmente por ser un ciclo intermedio un 119 de madurez relativa con alto potencial y eso nos permite tener una cosecha temprana sin resignar potencial de rendimiento en grano Los productores se los vio interesados en el maíz experimental que tiene el ensayo, que nos puede adelantar y si para la campaña 21-22 ya estará, digamos, comercial Hoy estamos presentando un híbrido experimental o precomercial que es KM2416 en su versión viptera después vamos a terminar de definir el nombre con el que va a salir a mercado pero es un híbrido de coloración muy colorada realmente es un híbrido de estructura de tipo de porte granífero muy estable, lo vimos en este ensayo en diferentes densidades y respondió muy bien por lo tanto yo creo que va a venir a sumar a esta regional y a esta zona de 9 de julio y cercanía como un híbrido que va a acompañar muy bien a 39-16 en distintos ambientes ya sea de alta productividad como de productividad media para lo que es grano Ingeniero Santiago Baca bueno, también el ensayo presentó un material doble propósito En este caso estuvimos presentando dos materiales con lo que nosotros llamamos granífero con aptitud silera que son híbridos con excelente potencial rendimiento en grano como son KM4500GELSTACK y lo es KM4480BT-Triple son dos híbridos que entran muy bien en un planteo de grano en fecha de siembra temprana pero si el productor decide optar por picarlo realmente acompañan muy bien porque tienen un excelente porte de planta rendimiento en grano y digestibilidad de la fibra que les va a permitir confeccionar un silaje de calidad son híbridos que acompañan muy bien a KM4360 lo que es un silero neto y acompañamos con un doble propósito o un granífero con aptitud silera como son estos dos materiales Finalmente Ingeniero Baca se dio un interesante debate en cuanto a lo que es densidad que lo propuso la empresa en este ensayo ¿Qué le puede contar a la audiencia? Lo que estamos haciendo en este ensayo puntualmente fue probar 60.000 plantas lo que sería un manejo más defensivo un manejo típico de 75.000, 72.000 plantas logradas para la zona y también buscamos lograr 90.000 plantas que si bien no es el manejo característico de la zona lo que buscamos con esto es ver hasta dónde dan o cuál es el potencial de rendimiento del híbrido acompañándolo con plantas pero también que tener 90.000 plantas en un ensayo de este tipo en una zona que apretó mucho la seca durante lo que es periodo crítico y ver que con 90.000 plantas logradas todos los híbridos tengan una espiga lograda nos deja más que tranquilos que son híbridos muy estables